Saludos. Saludos Leo para ti, buenos días, buenos días para Emanuel Achero, a todos los que te siguen a través de todas las plataformas, en Facebook y por Gacios Z. ¿Todo en orden Gabriel? Todo en orden, gracias a Dios. ¿Se ha leído? Bueno, se ha leído luego de la situación que tuvimos, lamentablemente en el evento de 4x4. Gabriel, ¿cuántos años lleva ese evento realizándose? 33 años. ¿Y alguna vez había ocurrido algo similar a esto? Bueno, accidentes sí han ocurrido, ¿verdad? Digo, para los que nos escuchan, discúlpame Gabriel. Gabriel, probablemente hay personas que no saben de qué estamos hablando y quisiera que les describiera de qué se trata. Este es el Festival de Agua Dulce. ¿Por qué surge el Festival de Agua Dulce? Vamos a empezar, yo creo que es importante. Seguro. Históricamente, y te debes acordar, que se hacía en Manatí el Festival de los Tubos. Sí, famosísimo. La playa de los Tubos, bien famoso, que era de Bing, Bing hacía ahí un fiestón. Una vez estuvo 10 días, un festival. Sí, sí. Luego, pues se creó el Festival de Agua Dulce en Ciales. ¿Por qué Agua Dulce? Porque está colindante con el río. De hecho, es el río grande de Manatí, que está en esa área. Y colinda con el río Cialito. Hay dos ríos que se conectan en esa área. De la cancha bajo techo, donde está el puente de la carretera 149. Y ahí se creó entonces el Festival de Agua Dulce. Ese festival es música, música típica, artesanos, kioscos, un festival, ¿verdad? Y como parte de ese evento, luego se crea una furnia, ¿verdad? Es una pista, una pista de fango, ¿ok? De aceleración en fango, ¿verdad? Y esta pista se hizo famosa, se fue desarrollando a través del tiempo y se convirtió en uno de los eventos principales en Puerto Rico de esta categoría, ¿verdad? De aceleración en fango. Por eso es que se conoce a Ciales, la capital del 4x4, por este evento en particular. Ahí, cuando menos asisten, asisten 20.000 personas a este evento. Yo no tenía idea de que eso era tan concurrido. Cuando vi los videos en televisión, yo vi como cantidad de personas ahí. Es un asunto tradicional, cultural de la montaña y de Puerto Rico que ya desde el día antes está llegando gente y se quedan en los vehículos allí, acampan en el área. De hecho, en esta ocasión, como desde María no se pudo realizar el evento porque María en la Creciente de Ríos fue tan dramática que se llevó la pista original y no se había podido realizar el evento. El alcalde, nuestro alcalde, Alexander Burgos Otero, decidió meterle mano y crear el evento nuevamente. Se tuvo que rediseñar la pista, hacerla un poco más. Ocurrió. Cial está consternado con la situación. Hay dos de los siete que fueron lesionados, que todavía permanecen hospitalizados. Uno de ellos está un poco más delicado. Ayer me enteré que se le sometieron a un proceso quirúrgico. Pero la expectativa es que sobreviva. Sí, sí. Bueno, es una expectativa positiva de que pueda sobrevivir y que todo esté, ¿verdad? Es una recuperación. El evento es un evento que se auspicia por el municipio, se auspicia por entidades privadas. Sí, rápido. Hay gente que dice que hay que eliminar. No hay que eliminar nada. Lo que hay es que tomar las medidas cautelares porque este evento y este deporte se hacen en todas partes del mundo. Claro, claro. Y atraen a miles de personas. Lo que yo no sabía era que en Puerto Rico había uno tan exitoso, ¿verdad? Se hace en otros pueblos también. Hay otras pistas. Pero en este en particular, ¿verdad? Por la tradición. Ajá. Es de una... Bueno, Ciales se paraliza. Ese día se paraliza. O sea, ese día si no llegas temprano a Ciales... Si no hay manera. Se te complica. Se te complica el día. Así que también es una actividad económica importante porque toda esa gente está consumiendo Ciales y en los pueblos limitos. O sea, es una actividad económica bien importante para nuestro pueblo y también une a la gente. Porque mucha gente de Ciales que no viven en nuestro pueblo van ese día a ese festival, van ese día en particular. Voy a ver si hago los arreglos para el año que viene porque espero que no los suspendan. Espero que tomen las medidas, las abraguales y ya. Claro, hay que medir, ¿verdad? Que ocurrió evaluarlo. Ya le calizó un pronunciamiento ayer. Un perímetro de seguridad amplio. Y colocar a este grupo de respondedores, ¿verdad? De manejo de emergencia y voluntarios en otro lugar para que no estén tan cerca de la pista. Quizás eso es una de las alternativas. Pues esperemos que estén prontito bien los que fueron afectados. Y voy a ver si el año que viene coordino contigo. Vamos, vamos, coordinamos, sí. Y voy a ver ese revoluto. Es un evento chévere. Tienes que madrugar. Ah, pero a eso me dedico yo. Si yo me levanto al amanecer para llegar aquí con Achero y con Emanuel. Seguro. De verdad que se pasa muy bien. Achero, ¿y qué se supone que uno beba allí cuando llega a ver las cosas esas? Si no, porque imagínate tú, allí una comidita. ¿Y cómo es la cosa, Achero? ¿Qué es lo que hay en la pista esa? Sí, pero esos no son los que van a conducir, ¿sabes? No son los que conducen. Bueno, vamos para encima, vamos para encima para esta cosa. Ayer en la Cámara de Representantes, a la cual tú perteneces, la representante de Bora Soto, bajaron por la escala una medida para ponerle aire acondicionado a todos los salones de las escuelas públicas de Puerto Rico. Porque los estudiantes y los maestros, esto es calor tremendo. La medida no dice de dónde rayos se va a buscar ni un solo centavo para eso. No tienen idea de cuántos salones son. No tienen idea de si tienen la carga de energía necesaria a la escuela para instalar eso. No saben a quién rayos se le puede comprar. No saben nada, ni siquiera el dinero. Y aprobaron eso en la Cámara. Y luego de eso, el mantenimiento. También. Eso es importante. Mira, hace unos meses atrás se aprobó un proyecto similar. Un proyecto que le votamos en contra porque es una irresponsabilidad legislativa. Es un proyecto más para las gradas, para decir que se está haciendo algo. Y es muy lamentable que Bora Soto, la cual es maestra, que conoce el sistema público porque es maestra, se preste para esto, ¿verdad? Para darle impresión de que se está haciendo algo de la legislatura. A lo que le tonto a la gente. Que realmente es un engaño. Un engaño publicitario y político, ¿verdad? Pues entonces, el gobernador, obviamente, responsablemente, no firma la medida, se convierte en un veto de bolsillo. Ajá. Veto de bolsillo. Y parece que la representante de Bora Soto, que está molesta conmigo porque ayer le subió un tuit y se molestó conmigo. ¿Ah, sí? Sí. Parece que la representante de Bora Soto, obviamente, es de nuevo ingreso, y los asesores de ella, ni los asesores del presidente, porque escuché al presidente también decir lo mismo, le enviaron una carta, bueno, de hecho, firmaron una carta diciendo al gobernador que iban a ir por encima del veto del gobernador. Ajá. Y se fueron por todos los medios diciendo que iban a ir por encima del veto del gobernador. Yo lo escuché. Y la constitución de Puerto Rico establece. ¿La constitución de Lela? Del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que cuando una medida sufre un veto de bolsillo, lo dice obviamente en otras palabras, la Cámara y el Senado están posibilitados de ir por encima del veto del gobernador. Es que es claro, cuando el gobernador lo beta, hay una justificación, entonces la Cámara puede reconsiderar la posición y la postura que el gobernador asume al vetar una medida. Ajá. Eso dice la constitución en otras palabras, lo pueden buscar. Pues, se dieron cuenta ayer, parece que después de que fueron por ahí por los medios, alguien le dijo, miren muchachos, no pueden hacer eso, la constitución no se los permite. ¿Metieron las patas? No vayan a hacer eso allí porque se lo van a decir, Gabriel y Johnny y los muchachos se lo van a decir allí. Así que, se inventan una medida, la radican para descargarla, que fue lo que hicieron ayer. Ajá. Y sin discusión y sin medir nada, la descargaron y la aprobaron. Nosotros le votamos en contra porque es que es una irresponsabilidad hablarle a la gente y crear la expectativa de que se le va a poner aire acondicionado a todos los salones. Y también, ¿por qué lo hacen, Leo? Porque se aprueba en la Cámara, porque es una medida de esas, como hablamos nosotros, el día de la madre y el día de los padres. Le votamos a favor la Cámara y el Senado y que el gobernador la vete. ¿Quién va a ser el malo? Para que él sea el malo. El malo, el gobernador le da la espalda a los niños. Mira cómo no le pone aire a los nenes. A los maestros, los tiene abandonados. Y el sistema destruyendo a los niños. Esa es la línea que lleva. Seguro si yo lo estoy viendo todos los días. Entonces, yo le subí el tuit diciéndole unas cositas y entre ellas le aclaré, como ella es maestra, ella ya sabe que va a regresar al salón de clase en el 2025 cuando sea derrotada en su distrito. Ah, ella lo que quiere es ponerle aire al salón de ella. Seguro para asegurarse de tener su airecito cuando llegue al salón. Y se molestó conmigo, ahí está molesta conmigo, pero se le quitará. Y si no, pues quebre con eso. Se le quita, se le quita. Pero la realidad es que es una irresponsabilidad, Leo. Eso es el impacto multimillonario para instalar aires acondicionados que sabemos nosotros que no va a haber un mecanismo de mantenimiento para poder darle el cuidado que se requiere a este tipo de equipo que las escuelas no toleran, no toleran. O sea, todas las escuelas no toleran la carga eléctrica que eso va a generar. Bueno, cuando estaban hablando del Internet para las escuelas, hubo muchísimas donde no había el sistema eléctrico para el Internet. Imagínate tú para unidades de aire. Y hubo que reparar, hubo que adaptarlo para el Internet. O sea, habría que adaptarlo ahora para los aires. Es la realidad, mira. Y te escuchaba ahorita cuando venía por acá a hablar de lo que pasó cuando salió Pedro Rosselló y llegó Sila María Calderón. Y yo te puedo dar fe que eso fue correcto. Eso es la verdad. ¿Eso a ti te consta? Me consta, y te voy a dar un ejemplo, en el barrio Posas de Ciales. En el barrio Posas de Ciales, lo que se conoce como la segunda unidad Jaime Coira, la escuela Jaime Coira. Esa escuela es una de las que Pedro Rosselló dejó en construcción. Ya había comenzado la construcción. Un cambio de gobierno, se detuvo la obra, pararon la obra, pararon la escuela y rediseñaron. Le quitaron los aires acondicionados. Porque decían que no era necesario. ¿Qué escuela es esa? La escuela Jaime Coira del barrio Posas de Ciales. Porque es que aquí tengo un buen amigo que me escribe que la escuela nueva del barrio Jacaguas de Juanadía se construyó con todo para tener aire. Y cuando llegó Sila, no les instalaron los aires acondicionados. Lo mismo pasó en Ciales. O sea que ya tenemos dos escuelas y yo quiero validar esto porque yo quiero ver qué rayos van a hacer los líderes del Partido Popular que aprobaron eso en la Cámara ayer, que estaban en mayoría en Cámara y Senado cuando Sila Calderón era gobernadora y que escuelas que se dejaron, ya tengo dos, que se dejaron con el sistema para aire acondicionado, no se lo pusieron. ¿Que hacía frío? Sí, para ese tiempo hacía frío. ¿Que caía nieve? Sí, pero entonces no tan solo le quitaron los aires acondicionados, le quitaron las losetas porque decían que no había que poner losetas a lo que estaba programado para el piso, ¿lo quitaron? Lo quitaron. Los baños que tenían unos diseños modernos, se los quitaron, le hicieron los baños tradicionales de la escuela. Eso fue lo que hizo Sila María Calderón en su administración en ese momento. Ayer yo se lo acordé a Débora allí y se lo dije. Es que son unos hipócritas. ¿Y qué te dijo? ¿Que ella no había nacido en esa época? No, se hizo la desentendida, que son unos hipócritas. Bueno, ella me dijo, la expresión fue, ah, que no estamos en un programa de radio, un panel político, como quien dice, que yo estaba politiquando. Y yo le dije, no, lo que pasa es que esa es la realidad. Y usted tiene que chocarse con la realidad. Pero, Leo, no tan solo es eso de los aires. Yo le pregunto a todos estos legisladores, a todos estos legisladores que están por ahí con este asunto, porque esto es lo que está de moda. Todo el mundo está hablando de la ola de calor y el tema es los aires acondicionados de la escuela. Sí, sí, eso es. Ese es el tema de estos días, ¿verdad? Nosotros, legisladores, tenemos una ley que nos faculta todos los meses, nos depositan en una cuenta. Bueno, no nosotros, sino una cuenta que está destinada para obra y mejora permanente para los distritos que representamos nosotros. Yo le pregunto a todos estos legisladores que muestran, yo los reto, los invito y los reto a que hagan pública toda la obra que han hecho para instalar aires acondicionados en sus distritos con estos chavos. En estos dos años y medio. En dos años y medio, desde que llegaron tienen los chavos. Exacto. Y son más de medio millón de dólares. O sea, no es una cosa por allá. Dinero que está disponible para que ellos lo asisten. Todos los meses. ¿Cuántos aires han puesto? En las escuelas de su distrito. Sí, porque a menos que fuera que el calor es ahora. Yo no estoy diciendo que no lo hayan hecho, yo quiero saber cuántos. Exacto. En dos años y medio, ¿cuántos? Porque el calor no es de ahora. Sí, sí. Es de hace algún tiempo. Así que, ¿dónde están esos aires acondicionados? ¿Qué gestiones han hecho para eso? Con los chavos que le toca a su distrito, ¿verdad? Porque el de acumulación no tiene fondos, pero su distrito los tiene. Yo los reto a que los presenten, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo, jugar la política, y otra cosa es demostrar, mira, estoy en récord. Seguro. Así que ya tenemos dos cosas. Número uno, el gobierno popular quitó los aires acondicionados de las escuelas. Y número dos, ¿qué han hecho ellos con sus fondos para asignar a las escuelas para aires acondicionados? Tú me estás dando una vertiente adicional que yo no tenía en mente en mi unidad averiguativa, pero la voy a activar. Sí, pero yo activé la mía. Ya tú lo sabes. Recuerden que los medios de comunicación tienen unidades investigativas. La mía es averiguativa. Porque cuando uno investiga, averigua. Y cuando uno averigua, es un averiguado. Y como yo he sido averiguado toda mi vida, y voy a seguir siéndolo hasta que me despida de este mundo, voy a averiguar cuántas escuelas, bajo la administración de Pedro Rosselló, se construyeron con todo el andamiaje para instalarle aires acondicionados. ¿Y cuántas escuelas tenían otro equipo adicional que decidieron, como muy bien tú me señalas, que quitaron un piso de un mecanismo o algo que iba en el baño más moderno, que también lo eliminaron? Las canchas bajo techo que se construyeron esas escuelas de Pedro Rosselló, venían adaptadas para hacerlas como en Estados Unidos, que tenían los salones de clase, y tenían gimnasio y otras cosas, y todo eso se eliminó. Se dejaron quizás algunos salones, pero ese impacto que con la creación de esas escuelas se minimizó para, según Sila María Calderón, economizar dinero. Sí, porque el discurso de aquel entonces era que era un gobierno corrupto el que se había ido y que, bueno, querían implosionar el coliseo. Y el centro de convenciones. Lo que eso no servía, lo querían implosionar. En el centro de convenciones venía un brazo de la bahía que entraba hasta el frente. Lo que vemos hoy en la piscina, eso fue un diseño distinto, porque lo que estaba contemplado era que entrara un brazo de la bahía, pero como era también y qué caro y qué sé yo ni qué, o sea, decidieron tumbar todo lo que era futurista, lo que era moderno, lo que era importante. Y ahora, ese mismo coliseo que querían implosionar, ese centro de convenciones, rompe récord de ingresos y de participaciones de artistas que van allí, porque muchas luchas siempre ganó, pero mira dónde están ahora. Y la multiplicidad de actividad económica que han creado. Así es. Porque alrededor de todas esas infraestructuras se han creado apartamentos para viviendas, áreas comerciales, hoteles, distritos, de cuántas cosas hay. Pero mire, voy a activar mi unidad averiguativa. Yo tengo que saber, y ustedes se enterarán, de cuántas escuelas se hicieron con los sistemas para aire acondicionado y el gobierno del Partido Popular. De esos legisladores que ayer aprobaron que va a haber que poner todos esos aires en 24 horas, en todas las miles de escuelas de Puerto Rico. Mire, esa información, yo espero tenerla mañana, pero si no es mañana es pasado, y si no es pasado, el otro pasado. Y otra cosa, Leo, en la Cámara de Representantes se creó una oficina que se llama LOPAL, que es la oficina que va a hacer análisis financieros de los impactos fiscales que tiene la medida. ¿Evalúe el costo de eso? Pregunto yo, ¿esa medida tiene el impacto fiscal creado por esa oficina? No lo tiene. O sea, que crearon una oficina para que los oriente y los eduque. Y los valide. Y los valide sobre el costo, y ellos deciden aprobar medidas sin saber cuánto rayo cuesta. ¿Qué tú crees que va a pasar? Vamos a ponerle que pase Cámara, Senado, todo el mundo le vota a favor, que es chévere, chijichija, el gobernador la firme, chijichija, ¿y qué tú crees que va a hacer la Junta de Supervisión Fiscal con esa medida que sobrepasa los 100 millones de dólares? Le voy a decir, usted está loco, por eso es que nos tenemos que quedar aquí como Junta de Supervisión Fiscal por los siglos de los siglos, porque ustedes son un montón de irresponsables. Populistas, lo que están buscando son votos, lo que están legislando es irresponsablemente, y en esa lista yo no voy a estar. Tan clarito, mis amigos y mis amigas, tan clarito, de eso se trata este programa. Mire, como tiene que ser, Acheros, ya mismito viene Gabriel Rodríguez Aguiló con la recomendación de almuerzo, mi hermano, y después tú decides si descorchas o destapas. Llévatela, Acheros, fíjate que hay. Mira, de aquí tengo que ir a Barceloneta, que es mi distrito, que está fortaleza por Puerto Rico, la iniciativa que van por los diferentes pueblos del servicio de todas las agencias. Así que como estoy en Barceloneta, voy a estar cerca de la carretera 681 que conecta con Arecibo, Sesos, Playa. Oh, mi hermano, ya tú sabes que voy detrás de un pescadito frito. Ah, a ver. ¿Qué, qué cosa? Pescadito frito. Ese y el otro más abajo. Ey, ey, el de más abajo, ¿y qué, ¿y qué, ¿y qué? ¿y con qué? ¿Con qué se come eso? Un pescadito frito tiene que ser como un mofonguito porque tiene que bajar. Ah, pescadito frito y mofonguito, mi hermano, chico. Y estoy en la playa a noventa y tantos grados. Ah, no, Achero, ¿con qué se baja? Ay, pero Achero, espérate, no es una caja. Una invitación para el código. Para almuerzo, esto no es. Pasa que pagó un roundcito y fue. Chico, pero. Pagó un round, Se pagó el round, se pagó el round, es que pagó el round, es que pagó el round. Disculpa, Achero, estaba yo fuera de. Achero, un hombre desprendido. No, Achero, olvídate, para donde tú digas, ¿Cómo? Lo importante es eso. Mira. Seguro, ¿no? Y lo importante es usar la fiambrera car. Y ya, ¿verdad? Estamos pagos. Quiere decir que un pescadito frito, este, como fonguito, ave maría, tremendo, cae bien, cae bien, Yo con las espinitas, suave, suave. Y ya tiene, ya tiene visto, ¿a dónde va? Bueno, esa zona es tuya, imagínate tú, eso tú, eso tú, quieres que te dé el kilómetro. No, no, después se me daña la mente, yo no puedo fallar hoy, tengo 20 compromisos por acá. Mira, Gabriel, ¿qué rayo pasa con el aumento de los jueces, que se supone que no haya controversia, la Junta de Supervisión Fiscal lo aprobó, no hay controversia alguna, ¿por qué está el Partido Popular jugando con eso? Originalmente, la preocupación o el concern que tenían los presidentes de los cuerpos, la delegación del Partido Popular era que se tenía que justificar primero y presentar el plan de clasificación y retribución para los empleados de la rama judicial. Que ellos querían ver el aumento que se les iba a dar a los empleados, alguaciles y todo, ¿verdad? Los componentes de la rama judicial. Sí. Antes de aprobar este proyecto. Porque ciertamente este proyecto representa un aumento significativo para la jueza presidenta, los jueces del supremo y todos los jueces de las diferentes escalas que tienen dentro de la rama judicial. Ajá. Y ciertamente, pues eso fue lo que detuvo el proyecto al final de sesión. Se presentó el plan de clasificación y retribución, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó ambas cosas, el plan de clasificación y retribución para los empleados y también el aumento a los jueces. El dinero está ya separado, consignado en el presupuesto para este año fiscal. Así que, sorprendentemente, el Senado lo aprueba. Ajá. La Cámara ayer decide bajarlo por descargue, aprobarlo, pero le eliminó de la página 5 a la página 7. No fue que le hicieron enmienda, fue que le eliminaron de la página 5 a la página 7. Y tú estuviste allí, yo estoy allí. Eso se hace para provocar un comité de conferencia. Sí, sí, seguro. Eso no es una acción para presentar una enmienda a un proyecto, para mejorarlo o para corregirlo. Simplemente eso es para mutilar el proyecto. Mutilas el proyecto, el Senado está en la obligación. Y de ordinario es porque tienes una negociación sobre otro asunto y tomas eso de reino. Eso yo no te lo puedo decir. Pero eso es lo que se ve. En el tiempo que yo viví allí, cuando se hacía eso, de ordinario, la mayor cantidad de ocasiones fue que había otro asunto no relacionado y se tomaba ese proyecto como rehén para lograr lo otro. O también puede ser, que también me lo sospecho, que es que no están los votos suficientes para aprobarlo. Y es una forma de mantener el proyecto vivo en discusión. No lo hemos derrotado. No en una gaveta, en la comisión o en la comisión de reglas y calendario, sino que lo tienes ahí vivo porque está vivo. Es un comité de conferencia para buscar los votos, buscar, no sé, o negociaciones que pueden. También hay legisladores que... Pero Gabriel, tú ves allí dentro, no se comenta nada. Por eso, son esas dos vías las que se han... Oh, oh. Pero también hay legisladores que tú sabes que dicen, bueno, yo le doy el votito a ese proyecto, pero yo tengo tal cosita pendiente. Los rehenes, los rehenes. Sabes que no solamente son los presidentes, pueden ser también legisladores. Oh, seguro los de abajo. Que dicen, espérate, yo tengo esta cosita aquí, a mí no me han cumplido tal cosa. ¿Le van a dar esto a los hueleses y lo mío? ¿Dónde está lo mío? Puede ser. Son cositas... Y además, algo que yo no descarto, esta es mi opinión. Dale, dale. No lo descarto. Dale. ¿Verdad? Algunos nombramientos en la rama judicial. Oh, chantaje con la rama judicial. Puede ser. Oh. Estoy pendiente de este nombramiento, no me lo han cumplido. O este güey que está por allá y debe estar en esta otra región. Acuérdate que hay unas posiciones que están vacantes. Oh, chantaje a la rama judicial. Una vez se crea, se enmienda el plan de retiro de los jueces, hubo un sinnúmero de jueces que se fueron, ¿verdad? Para no afectar su retiro. Se crearon todas esas vacantes, las cuales no estaban siendo solicitadas porque parte del atractivo de un, para ser juez, era el retiro. Y eso pues ya no es igual, ya eso cambió. Así que puede, eso lo estoy diciendo yo, puede ser que sea parte de algunos legisladores que piensen, bueno, yo mi votito puede representar un nombramiento o dos, así que esas cositas se dan ahí también. Pues entonces tenemos que mantenernos, como decía la fiscal federal, en sintonía. Hay que mantenernos en sintonía. Miren lo que pasó, recordemos lo que pasó con el portavoz a Ponte de Almagón en el Senado. Y se pidió que nombraran a su esposa. Y después cuando la nombraron. Él lo pidió, pero él se inhibió. Pero mira qué valor. Él no se enteró. Nunca se enteró. Bueno, él dijo. Oye, él se enteró cuando llegó el nombramiento allí. Que cuando el nombramiento llegó allí, él se enteró. Ah, exacto. ¿Tú te imaginas que nombraran a mi esposa juez y que yo diga en este programa que yo me entere que la había nombrado juez cuando salió un parte de prensa que la había confirmado el Senado? Correcto. ¿Qué dirían de mí? De mí, de mí, de mí. ¿Qué tú crees, Gabriel? ¿Qué dirían de mí? No puedo decirlo aquí al aire, pero te digo. No se puede decir al aire. A las 10, a las 7, te digo. Y lo de este pájaro se supone que lo digamos al aire. O sea, que mire, mi hermano, hay que tener los asuntos de titanio, que es el metal más fuerte. Él no supo, es una petición que él no hizo. No, él no sabía nada. Y se supone que nosotros somos tontejos. Con eso, ¿tienes una idea de lo que puede estar pasando con esto de aumento de los jueces? Lamentablemente, ¿verdad? Pero así son las cosas. El buen amigo Dennis Márquez, preocupado por la estabilidad, sometió un proyecto para que eliminen los delegados congresionales porque él entiende que eso no ha funcionado. Cualquiera diría que él estaba interesado en que funcionara, ¿verdad? Claro, o sea, que no funciona, ¿verdad? Mira, pues dicen que eso tiene que el apoyo de la mayoría de la Cámara. Pues, por supuesto, si todos esos partidos son independentistas, los pequeños, pues claro. Llevo meses diciendo, cada vez que voy a las reuniones y mis participaciones con la base de nuestro partido, yo hablo, y en los paneles políticos los hablo también, que las próximas elecciones, con plebiscito o sin plebiscito, son unas elecciones ideológicas. Son ideológicas. ¿Por qué? O sea, plebiscitaria, de estatus. De estatus, sí. Son ideológicas, de estatus. Tienen que ver con el estatus. Ajá. Punto. ¿Por qué? ¿Qué partidos van a estar en esa papeleta? Hasta ahora, ¿verdad? Pues va a estar el PNP. El PNP defiende la estadidad, la igualdad para Puerto Rico. O sea, que el que piense que Puerto Rico, el que cree que Puerto Rico se debe convertir en un estado, favorece la estadidad, es compatible con lo que piensa el PNP y los integrantes que estamos en el PNP. Hay un solo partido que representa eso, uno solo. De cinco solo hay uno. Vamos a buscar los otros. El Partido Popular no sabe ni lo que quiere, sabemos que están en contra de la estadidad. Eso sí estamos claros. Están en contra de la estadidad. No sabemos lo que quieren, pero están en contra de la estadidad. El famoso junte, que Tatito lo llamó el junte diabólico. Ajá. ¿Qué creen? Creen en la independencia para Puerto Rico. Sí. Son dos partidos, Victoria Ciudadana y el PIP. Por más que Dalmau se quiera desligar de la independencia, porque sabe que dice ahora, voten por mí, por el tatuaje, porque tengo mollero, porque tú sabes, por la ceja que sube y se ve como que un galán de novela de los ochenta. Voten por eso o por mí, pero yo no voy a hablar de independencia. ¿Alguien le cree? Como Dalmau, el portavoz, aponte Dalmau. ¿Alguien le cree? Así que esos dos partidos buscan la independencia. Y el proyecto de dignidad, bendito, pues, que el spokesperson de ellos, que es la persona más vocal, que es Rodríguez Bebe, es independentista. Ella lo ha dicho públicamente. Crea la independencia para Puerto Rico. Así que ninguno de los otros partidos cree en la igualdad para Puerto Rico. Así que las próximas elecciones se van a convertir en unas ideológicas, en una que tiene que ver con el estatus. Y esta acción de Denis Márquez de eliminar la delegación congresional es parte de esa iniciativa. Si ellos llegan al poder en el próximo cuatrenio, esa va a ser la agenda. Ir en contra de la estadidad para Puerto Rico. Punto. Entonces, un orte es utilizar todos los recursos que estén a su disposición para ir en contra de la estadidad. Lo primero que van a hacer es tratar de derogar la ley que crea la política pública de que Puerto Rico se convierta en un estado. Van a nombrar los jueces del Supremo. Son tres. Si tuviesen Cámara y Senado, o por lo menos el Senado y la Gobernación, van a intentar llenar las dos y las próximas que serían tres vacantes en el Tribunal Supremo. Van a tener control del Tribunal Supremo. Así que, todo lo que se ha adelantado con el tema del estatus de la estadidad para Puerto Rico va a tener un impedimento legal con determinaciones del Tribunal Supremo apoyándolas en contra de la estadidad para Puerto Rico. Los recursos, hoy, Tatito y Dalmau han utilizado más de 1.5 millones de dólares en cabilderos en Washington en contra de la estadidad para Puerto Rico. 1.5 millones. Más de eso. En contra de la estadidad para Puerto Rico, que es la política pública del gobierno de Puerto Rico, porque así está la ley. Así que, si ellos llegan al poder, se podrán imaginar lo que van a hacer para ir en contra de la estadidad para Puerto Rico. Porque el problema es que no van a buscar nada que no sea ir en contra de la estadidad para Puerto Rico. Por eso es que yo insisto, y con estas acciones lo validan, la de Dennis y el grupo del Partido Popular que apoya esa medida, es que las próximas elecciones son ideológicas, así que a todos los amigos que creen en la estadidad, que fueron la vez anterior, en el 2020 a votar, votaron por la estadidad, que fueron más de 656 mil personas, pero no votaron por los candidatos del PNP porque estaban molestos. Y por la razón que fuera. Por el verano, por la primaria de Wanda, por los que arrestaron, por lo que dijo uno, por lo que dijo el otro, porque se puso una camisa roja en vez de un azul, porque se puso una goja de lado, un sombrero, por las razones que sean. Le votaron en contra a los candidatos del PNP, que piensen bien lo que va a pasar en las próximas elecciones. Y tienen que ir a votar por el partido que defiende la igualdad para Puerto Rico, porque es compatible con lo que ellos desean. Por lo, ¿verdad? Se supone que uno emite un voto para lograr cosas, para lograr cambios, para lograr mejorías. En el caso de Juan Dalmao, yo me pregunto si Juan, como persona, ¿no? Intenta hacer un facsimil razonable de Rubén Berrío. ¿A qué me refiero? Él sabe que no va a ganar las próximas elecciones. Él lo sabe. Sacar unos votos ahí del PIB sería la tercera ocasión que corre la gobernación. 2012, 2020 y 2024. ¿Qué va a decir en el 2028? ¿Ahora es qué? Sin independencia. Sí. Sin independencia, dice él. Por eso. Victoria Ciudadana ha quedado en el ridículo. Ya su principal baluarte, que era la licenciada Lugaro, pues se quitó. Era un imán de votos. Fue una realidad. Sin duda. Y su historia, y eso está ahí. Eso como candidato independiente. Y cada cual podrá. Y fue el corazón de ese partido cuando se creó ese partido. Y Natal no le llega a los tobillos en términos de arraigo electoral, ni mucho menos, ni carisma, que es evidente que la licenciada lo tiene. Así las cosas, el único movimiento o partido político que cree en la estadidad y que la promueve y que la procura y que lucha por ella es el partido no progresista. Los electores tendrán esa opción ahí. Yo creo que aquí se han dado una serie de cosas que necesariamente no le impulsaron a los partidos, sino los fenómenos atmosféricos que han causado tanto daño en Puerto Rico, Gabriel. Yo creo que el pueblo puertorriqueño está más consciente hoy que nunca de cuán valiosa es esa relación con los Estados Unidos. Más que nunca, más que nunca. Yo estoy igual convencido. Y dentro de todo ese cataclismo y esa barbaridad que nos ha ocurrido en tan poco tiempo, dio paso incluso a que se tomaran decisiones políticas y gubernamentales que validaron el discurso claro de que Puerto Rico es un territorio, una colonia. Decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Junta de Supervisión Fiscal por parte del Congreso. El hijo de Donald Trump está diciendo que no voten por De Santis porque De Santis apoya la estadidad y no pueden permitir que lleguen dos senadores demócratas por el Estado de Puerto Rico. Fíjate dónde ya está la discusión de Puerto Rico a nivel nacional, a nivel de primarias de partido. Ya no se discute si la cultura, el idioma, la bandera, la idiosincrasia, que si es latinoamericano, que si el concurso en mis universos, que si la pelota, que si qué sé yo, qué rayos. Pero ahora es si somos demócratas o republicanos. Ya llegamos al hueso, al sustantivo de esta discusión. Así que todo eso a mí me lleva a pensar que estamos muy cerca de una decisión final. Pero Leo, sobre esa última parte que tú traes, yo creo que es importante y es el reto que tenemos nosotros ahora. Hablo de los que creen en la igualdad para Puerto Rico, particularmente los que militan en el partido republicano. De explicarle al partido republicano y a los líderes de ese partido, cómo está compuesta la sociedad puertorriqueña. ¿A qué voy? Y ahí yo veo una gran oportunidad, no veo una ventana, veo una puerta, anchísima, abierta, que podemos entrar por ahí. La mayoría del pueblo de Puerto Rico es un pueblo conservador. Y cuando tú miras los lineamientos y el comportamiento y la trayectoria de la mayoría de la población en Puerto Rico, es conservador. Cuando tú miras los lineamientos de los partidos nacionales, demócratas y republicanos, ese grupo importante de la sociedad en Puerto Rico se va a alinear con el partido republicano. ¿Qué es distinto de Donald Trump? Estamos hablando del partido republicano, histórico, institucional, no la figura mediática y temporera de Trump. Que es pasajera, va a pasar, va a pasar. Se va a tardar un poco más, un poco menos, pero va a pasar. Pero va a pasar. Por alguna razón u otra va a pasar, ¿verdad? Por cuestiones de naturaleza, de vida, va a pasar. Pero yo hablo de los lineamientos básicos de los dos partidos. Uno es liberal y el otro es conservador, de derecha. Y cuando tú miras la sociedad puertorriqueña, está alineada ahí. Así que es importante nosotros explicarle a esos partidos, particularmente al partido republicano, porque el partido demócrata está claro. Es el partido republicano decirle, miren, los políticos es una cosa. Nosotros los políticos somos una cosa. Los partidos políticos somos una cosa. Pero el comportamiento de la sociedad puertorriqueña es de esta manera, es más conservadora. Así que al final del día, cuando esa porción importante de la población puertorriqueña, votantes, tenga que determinar o tomar la elección, ¿dónde van a votar a nivel nacional? Si por el partido liberal demócrata, por el partido conservador republicano, ¿dónde se van a alinear? Claro. Ahí es que está el reto. Pero es importante, son los votos. Es importante explicarle eso. Ayer con William Villafaña precisamente tocábamos este tema y concluíamos ambos que ahí es que está el reto grande del movimiento estadista, más allá del PNP incluso, del movimiento estadista. ¿Cómo explicarle al liderato republicano y a los medios lo que es el pensamiento en los Estados Unidos, en los medios de comunicación en general, de esa visión del puertorriqueño? Que a veces aquí se quiere matizar de otra manera por los medios de comunicación que están dominados por liberales. Porque se ha mantenido, Leo, en lo que representan los partidos y no lo que representa el pueblo de Puerto Rico. Mira lo que pasó en la zona norte. Lo que pasó en la zona norte, Leo, en las pasadas elecciones, el proyecto Dignidad tomó relevancia. Candidatos que nadie sabía quiénes eran, sacando 4.000, 3.000, 2.000, 5.000 votos. De la nada, en Carolina igual, o sea que es una sociedad que va hacia, se inclina hacia la parte conservadora. Y es el partido republicano, por eso hay que saberlo explicar. Pero antes de irnos, que sé que tenemos que irnos por tu compromiso, en las pasadas elecciones, cuando tú sumas los votos de Lugaro y de Dalmao, llegan a 353.000 votos. Llegarían todavía en un tercer lugar con ese junte, siendo esas dos figuras que ya no están por debajo de lo que sacó Charlie, que fueron 407.000 votos. Así que, quien destruye al PNP, quien destruye lo que se ha adelantado por la estadidad, son los estadistas. Así que yo los invito al electorado a que busquen quién los representa, qué partido es compatible con lo que sienten y con lo que quieren para Puerto Rico. Yo no tengo duda que es el PNP. Gracias, Gabriel. Será hasta el próximo miércoles. Cuídese mucho y que le caiga bien ese pescaíto y ese mofongo, mi hermano. Hoy te envío fotos. Me envía fotos, por favor. Gracias. Gracias a ti. Bueno.